¿Es el envejecimiento un destino inevitable? Recientemente, los científicos han descubierto formas sorprendentes de ralentizar e incluso revertir el envejecimiento a nivel celular. Hemos organizado estos descubrimientos revolucionarios en hábitos que se pueden aplicar a la vida diaria. 1. Ayuno intermitente La clave para la regeneración celular El ayuno intermitente es un método de alimentación en el que se deja de comer alimentos durante un período de tiempo determinado. Esto promueve el proceso de autofagia-autofagia de la célula, que elimina las partes celulares dañadas y ayuda a la regeneración. ¿Cómo hacerlo? Método 168 Ayuno de 16 horas Comida en 8 horas Ayuno de 24 horas 2 veces por semana Dieta 52 Alimentación normal 5 días a la semana Restricción calórica durante 2 días Base científica Según un estudio de 2019 en la revista Nature, El ayuno intermitente contribuye a prolongar la vida al reducir la inflamación y mejorar la salud metabólica. Precaución Las mujeres embarazadas, los niños y las personas con determinadas afecciones médicas deben consultar a un médico antes de intentarlo. 2. Entrenamiento en intervalos de alta intensidad HIIT Un método de ejercicio que protege los telómeros HIIT implica períodos repetidos de ejercicio de alta intensidad y descanso Durante períodos cortos de tiempo Esto ayuda a mantener la longitud de los telómeros Los extremos de los cromosomas ¿Cómo hacerlo? HIIT realizado 23 veces por semana durante 20-30 minutos Ejemplo 30 segundos de sprint Seguidos de 90 segundos de descanso Repetir 8 veces Base científica Un estudio del European Heart Journal de 2017 Confirmó que el HIIT es eficaz para mantener la longitud de los telómeros Precaución El ejercicio repentino de alta intensidad puede ser peligroso Por lo que la intensidad debe aumentarse gradualmente 3. Dieta Mediterránea Un tesoro de nutrientes antioxidantes La dieta mediterránea se centra en frutas, verduras, cereales integrales Aceite de oliva y pescado Es rico en antioxidantes que previenen el daño celular ¿Cómo hacerlo? Coma una variedad de frutas y verduras coloridas todos los días Comer pescado más de dos veces por semana El aceite de oliva como principal fuente de grasas Base científica En 2020, la revista BMJ informó que la dieta mediterránea Se asociaba con el mantenimiento de la longitud de los telómeros Precaución Dependiendo del estado de salud del individuo Se recomienda aplicar previa consulta con un nutricionista 4. Dormir lo suficiente época dorada para la recuperación celular Durante el sueño, nuestro cuerpo sufre reparación y regeneración celular Dormir lo suficiente es esencial para combatir el envejecimiento ¿Cómo hacerlo? Duerma de 7 a 9 horas todos los días Mantener horarios constantes para acostarse y despertarse Reducir la exposición a la luz azul antes de acostarse Base científica Un estudio de Nature Communications de 2019 Encontró que la falta de sueño acelera el daño del ADN y el envejecimiento celular Precaución Debido a que cada individuo es diferente Es importante encontrar el horario de sueño óptimo que más le convenga 5. Manejo del estrés Protege las células de los ataques de cortisol El estrés crónico aumenta la secreción de cortisol Lo que acelera el daño celular El manejo eficaz del estrés es esencial para la salud celular ¿Cómo hacerlo? Practica la meditación durante 10 a 20 minutos todos los días Alivia el estrés con ejercicio regular Mantener relaciones sociales y participar en pasatiempos Base científica En 2020, la revista Translational Psychiatry publicó un estudio Que muestra que la meditación ayuda a mantener la longitud de los telómeros Precaución Si persiste el estrés severo o la depresión, debe buscar ayuda profesional 6. Consume alimentos antioxidantes Lucha contra los radicales libres Los antioxidantes previenen el daño celular Al neutralizar los radicales libres que atacan las células ¿Cómo hacerlo? Consuma alimentos antioxidantes como bayas, chocolate amargo y té verde Elija alimentos ricos en vitaminas C y E Coma una variedad de frutas y verduras coloridas Base científica En 2018, el Journal of Molecular Medicine Reports Informó que los antioxidantes desempeñan un papel importante en la protección de los telómeros Precaución La ingesta excesiva de suplementos antioxidantes puede tener efectos adversos Por lo que se recomienda su ingesta a través de alimentos naturales 7. Conexión social La soledad ataca tus células Las conexiones sociales fuertes tienen un impacto positivo en la salud celular Al reducir el estrés y mejorar la función inmune ¿Cómo hacerlo? Pasar tiempo con familiares y amigos regularmente Participar en actividades comunitarias o actividades de voluntariado Aprovecha las comunidades en línea Base científica Un estudio de 2019 en la revista PNAS Encontró que el aislamiento social afecta negativamente la expresión genética en las células inmunes Precaución Las relaciones de alta calidad son importantes Por lo que las relaciones tóxicas pueden causar estrés 8. Evita las toxinas ambientales enemigos invisibles que atacan tus células Los contaminantes y las toxinas ambientales Dañan el ADN celular y aceleran el envejecimiento ¿Cómo hacerlo? Elegir alimentos orgánicos Reducir el uso de plástico Gestión de la calidad del aire interior Utilice detergentes y cosméticos naturales Base científica En 2020, el Journal of Environmental Science and Technology Publicó un estudio que muestra que la exposición a toxinas ambientales afecta la metilación del ADN Y la longitud de los telómeros Precaución Debido a que es imposible evitar por completo todas las toxinas Es importante reducir la exposición en la medida de lo posible Estos hábitos de estilo de vida son efectivos individualmente Pero pueden crear un efecto sinérgico cuando se practican juntos Revertir el envejecimiento celular no ocurre de la noche a la mañana Requiere práctica constante y paciencia Pero juntos, estos esfuerzos pueden hacer retroceder el reloj biológico Empiece hoy Pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia Tus células te agradecerán tu elección Las células sanas y más jóvenes pueden conducir a una mejor calidad de vida Más energía y una vida más larga Tu futuro comienza desde este momento